Aplausos Aplausos Ella es una alcorda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bandalba! ¡Bandalba! ¡Está bien!! Y en Sudáfrica... ¡Aquí viene... ¡Angélica! El primero que gane se lleva los cinturones. el primero pegajero que pese a un contrario se lleva el campeonato de parecidas. Todo listo, es una lucha sancionada por la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, presidida por el fantasma. Para ser el referí de esta batalla, permítanme presentarles a la Ciudad de México a alguien que es famoso y muy humilde. El Julio Márquez de la Lucha Libre, hijo de Kirante. ¡Fuera! 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 Ok, vamos a luchar. Lucha de cinco esquí. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Eso! 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 ¡Let's go! ¡Ay, garza! ¡Están luchando! ¡No te estén luciando! ¡Echale, fantasma! ¡Echale! ¡Eso! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vas a atender! ¡Que le hagan el anti-dupping! ¡Eso! 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 ¡Bríndalos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Vamos, pata! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Dale, Garza! ¡Dale! ¡No te dejes, Garza! ¡Oh! 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 ¡Síguelo! ¡Síguelo, Garza! ¡Síguelo! ¡Oh! 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 ¡Tócalo, Ebro! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Va a Dalba! 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 ¡Va a Dalba la flecha negra vamos para topa que tope le dio que tope le aventó ay vas a hacer el ridículo gracias gracias ¡Vamos! ¡Aquí nos pegó! Creo que nos están asentando allá. ¡Vamos, Lago! Se está recuperando. Ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, Lago! ¡Vamos, Lago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Acábalo! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya cuéntale! ¡No mames! ¡Ale! ¡Vamos! Sí Nos da todo Ya está, hermoso Ella se está dando Se está echando su veneno ¡Corre! ¿Dónde están? Allá está de aquel lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!